¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ. Hacía muchísimo que no estábamos por aquí en Dragon Ball FighterZ y hoy os traigo un vídeo de información que acaba de salir ahora mismo y que os voy a enseñar aquí en el canal. Y hay información de Dragon Ball FighterZ. Ya sabéis que Dragon Ball FighterZ tiene un montón de personajes, es un juego que salió ya hace tiempo y va a haber una especie de rollback, va a haber una especie de versión para consolas de nueva generación y han hablado de esto. Además tenemos un, digamos, como estáis viendo aquí, tenemos un plantel de personajes realmente increíbles. ¿Dónde vamos a encontrar este rollback? ¿Dónde vamos a encontrar todo esto? Pues bueno, os lo voy a enseñar en la página de noticias que nos ponen aquí, donde tenemos un vídeo donde pone ¿Estás preparado para el rollback, para la beta del Rockball, del rollback de Dragon Ball FighterZ? El código de red, bueno, la nueva implementación de rollback en Dragon BallZ va a tener una beta en Steam a partir del 30 de diciembre, de noviembre al 10 de diciembre, ¿vale? Este es el vídeo que la productora de Bandai nos dice, de Dragon Ball FighterZ. Hola a todos, soy Hiroki, productora de Dragon Ball FighterZ. Nos dice aquí, Dragon Ball FighterZ Tour 2023 y 2024, bueno, empieza en la EVO en agosto, ¿vale? Que está bastante bien. A ver qué dice ahora. Entonces, And we have finished all the power tournaments yesterday, ufas, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice. Vale, que se han acabado todos los torneos, perfecto. Gracias a todos los jugadores por participar en los torneos y a todo el mundo, ¿vale? Que es lo que está diciendo aquí. Esto es bastante interesante. Y tenemos aquí algo que os va a gustar. Vamos, bueno, está hablando ahora de los torneos, ¿vale? En enero vamos a tener las finales en la Dragon Ball Games Battle Hour. Ya sabéis que la Dragon Ball Games Battle Hour lo que va a hacer es un evento de Dragon Ball FighterZ y vamos a tener noticias sobre videojuegos de Dragon Ball, como puede ser el Tenkaichi, Xenoverse, Kakarot, Fighter y todo eso, ¿vale? Y estarán todos los ganadores del torneo de poder que han hecho, ¿vale? Aquí dice que tiene la esperanza de que nos podamos unir a ver esos torneos, que los veremos en el canal de Twitch, ¿vale? Y a ver esas finales, ¿no? Y ver el nuevo campeón. Está bastante bien porque el COVID cortó todo esto. El COVID cortó el tema de los campeones y las batallas de FighterZ, que estaban muy bien. Yo las veía, ¿vale? Entonces han anunciado una beta pública, como están en Steam, ¿vale? De un rollback implementado, ¿vale? Una beta pública de las nuevas versiones del FighterZ, del rollback que habían prometido. Dice que lo primero de todo, agradecer a todo el mundo por la espera, ¿vale? Y están bastante agradecidos a nosotros del tiempo que hemos esperado, ¿vale? Están agradecidos del tiempo que hemos esperado. Y ellos han estado trabajando duro en una versión que nos satisfazca y la finalidad de esto es compartirlo con nosotros, ¿vale? Entonces, el 30 de noviembre va a haber una beta pública 2023 en Steam, ¿vale? Donde vamos a poder ver todo eso, ¿vale? Y todo esto va a estar disponible para la gente que tenga el Dragon Ball FighterZ en Steam, ¿vale? Ahí vamos a tener disponible esta beta, donde vamos a poder ver los detalles de esta beta pública y este rollback, ¿vale? Y, bueno, espera que participemos en el Dragon Ball FighterZ de PC, ¿vale? Creo que tenemos el FighterZ para PC, con lo que aquí nos dice que ella quieren hacer un juego más divertido para todo el mundo, ¿vale? Y muchas gracias por el soporte. Bueno, pues tenemos aquí las palabras de Hiroki, que nos dice, pues, lo que os he comentado. Que vamos a tener un nuevo rollback del Dragon Ball FighterZ disponible en Steam del 30 de noviembre al 10 de diciembre, donde todos aquellos que tengan el juego en Steam van a poder participar y para mí esto es algo tremendamente espectacular. Así que, chicos, atentos y uniros porque va a ser realmente increíble. Uniros a esta beta, lo iremos comentando aquí en el canal. Tenía ganas de subir algo de FighterZ porque hace mucho que no subo FighterZ pero es que no había nada de información y esta es la información que ha salido hoy y que tenéis. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, atentos a la serie de Naruto que estamos subiendo, atentos también al canal secundario que hemos acabado Uncharted 1 y hemos empezado con Uncharted 2 y con un montón de juegos que se van a venir, directo de Assassin's Creed Mirage también. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos, Fighters, en un nuevo juego, en un nuevo vídeo de aquí de Dragon Ball. Gracias, fuck, hasta la próxima, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.